...colectivo, y eso hasta hoy no se ha hecho por parte de la Unidad de Protección. ¿Listo? La justicia es un compromiso incumplido, a la fecha no hay brotes ni hay presupuesto para la Carta. Tenían los siguientes compromisos. Mantenimiento y... ...hay como la construcción de una nueva serie para la Carta de Buenaventura. ...víctimas desplazadas, víctimas de...